Cuando te vuelves lo que sé, hay amor divino, cuando tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Ese destino no me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Hay amor divino, cuando tienes que volver a mí. Y el dolor es fuerte en los dos puntos, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y pensarte, y entregarte todo mi corazón. ¿Cómo te extraño? 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 ¿Qué debo hacer? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te voy a soprender? Hay amor divino, cuando tienes que volver a mí. Hay amor divino, cuando tienes que volver a mí. Hay amor divino, cuando tienes que volver a mí.